qué tal amigos espero que estén muy bien sean bienvenidos otra vez aquí a su canal y lo que vamos a ver ahora en este vídeo es cómo generar el ejecutable cómo hacer la publicación pero antes vamos a arreglar algunas cosas que teníamos aquí en el principal como pueden ver tenemos estos botones esto no viene en el manual escrito así que lo que vamos a hacer es vamos a ver qué hace este de nuevo como pueden ver aquí está el ese menú acerca de pero esto es de los menús pero pero aquí realmente no hace nada ok entonces vemos que hace este botón le damos doble clic y realmente no hace nada así lo que podemos meter aquí es la configuración le damos copiar le damos aquí pegar este lo podemos quitar no lo ocupamos y aquí en el guardar le podemos meter este crea catálogo le damos aquí copiar y como en la universidad le damos pegar aquí faltó la efe r me crea catálogo bien hacemos la prueba le damos aquí creador de catálogo lo corremos y aquí está entonces vemos si el nuevo ya nos carga este esta ventana y aquí nos lleva directamente al creador del catálogo falta este botón de ayuda y le damos doble clic aquí otra vez pero al de ayuda y bien pues lo que vamos a hacer es copiar el que ya tenemos aquí en la cerca de lo copiamos y la vamos a pegar acá y pues ya hacemos de nuevo la prueba y si le damos clic aquí pues ya vemos como como nos trae aquí la ventana de acerca de y ahora lo que sigue es generar pues el ejecutable nos podemos ir aquí en compilar publicar selección y aquí vemos que ya tiene una configuración definida vamos a eliminarla para hacerla desde cero le damos eliminar le damos que si está seguro le damos que sí y le damos aquí agregar un perfil de configuración aquí no sale qué tipo de destino vamos a querer le vamos a poner carpeta le damos siguiente le damos carpeta le damos siguiente y aquí vamos a elegir la carpeta que creamos nosotros es la de resultado igual vamos a asegurarnos de que esté vacía por ejemplo yo voy a borrar estos archivos le damos finalizar y ya está listo para publicar le damos mostrar todas las configuraciones en el entorno le ponemos windows 64 le podemos aquí independiente en el modo de implementación y le podemos producir un archivo único y habilitar la compilación ready to run listo para correr le damos guardar y vamos a darle publicar a ver si no da ningún error ahí está publicando y listo amigos ya creo la publicación correctamente ya lo compiló ya generó el ejecutable y aquí está el programa este al parecer no lo ocupamos igual si da problemas copienlo todo pero ya hice la prueba yo copié este en una en otra máquina donde no tengo instalado el visual estudio y funcionó y aquí vienen todas las librerías adjuntas de hecho pesa 143 megas el ejecutable bueno son 139 lo abrimos y aquí está el programa listo para para distribuirlo y bien amigos pues sería todo espero que les sirva este pequeño tutorial y nos vemos hasta el siguiente vídeo saludos y nos vemos no olviden comentar suscribirse y adiós fierro pariente